CECIJUG TV, una televisión constructiva. Con acción, tu comunidad, tu conexión, tu punto. El Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas festejó a los primeros egresados del plantel Morelia. Se trató de la generación de la maestría en litigación de juicios orales. La celebración consistió en una entrega de diplomas de generación llena de emotividad. El señor Teófilo Benítez Arrona, presidente de la Fundación CECIJUG, dirigió unas palabras a los graduados, con lo que les manifestó el orgullo que siente al ver salir a nuevas generaciones preparadas para el mundo laboral. También los felicitó por el esfuerzo que implica terminar un grado de estudios. El brindis final de los alumnos fue dirigido por parte del doctor Teófilo Benítez Granados, rector del CECIJUG, quien felicitó tanto a alumnos como a familiares por ser parte del logro, e incentivó a los graduados a ejercer de manera propia. También les recordó que el grado de maestros lleva consigo el compromiso de compartir sus conocimientos dentro del aula o a través de textos. Por último, los alumnos fueron acompañados por el mariachi, que festejó a lo grande esta primera generación graduada del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas Plantel Morelia. CECIJUG TV Una televisión constructiva CECIJUG TV Gracias.